La historia de los templos y santos católicos en Nazca que versa sobre todo un perfil descriptivo de cómo en Nazca han habido tres santos Santiago Apóstol, la Virgen de Candelaria y la Virgen de Guadalupe cada uno en su momento y en su espacio histórico y luego ver en realidad si fueron 200 años, si fueron 210 o fueron más Los años de nuestra actual patrona Virgen de Guadalupe que estamos muy cercanos a celebrar también el Bicentenario Bicentenario de la leyenda Bueno, es una leyenda que nace en la Bahía de San Nicolás relatada en 1810, pero sabemos por algunos escritos que esta fe que por la Virgen de Guadalupe data más atrás pero nosotros respetando las leyendas de nuestro pueblo y en la cual la Virgen de Guadalupe que está en la mente de todos los católicos habla sobre 1810 como fecha, ¿no? Entonces respetando eso podemos decir que bueno, está ahí, que se celebre algo que abríe en la mente y el corazón de todos los católicos como también entre los que es Tal vez se registre alguna venida de extremeños porque aquí en Nazca se registran varios apellidos de Extremadura de donde también viene la Virgen de Guadalupe Por supuesto, desde el momento en que han venido extremeños se tiene que asociar inmediatamente a la presencia de los santos o en este caso vírgenes que pudieron ser de la referencia de ellos Pero como patrona, creo que en este momento en la relación, en los pocos documentos porque la historia más oscura que tenemos en lo que respecta a menos cantidad de documentos es la parte eclesiástica, ¿no? Y tan solo le debemos agradecer al padre Alberto Roser Castro por su interés que tuvo en ordenar el archivo eclesiástico precisamente de 1710 Nosotros tenemos el privilegio de tener un archivo muy bien ordenado que lamentablemente, yo sugiero desde acá que lo que dirige la parroquia podrían esto traducirlo en microfilm para que no se vayan a perder Y mantener así nuestro legado, digamos, histórico o religioso ¿Qué idioma hablaron los hombres de los llanos? Entonces estos pudieron emplear un tema, una lengua chinchaicine o ácaro o lo que fuere y en la época que vienen los huari pues pudieron haber traído, si aceptamos la influencia de Aguanaco en Ayacucho pudieron traer el Aymara, ¿no? Como muchos apellidos que se encuentran en la zona Por ejemplo, cuando se hace aquel censo del padre del Euro en 1778 ya se registra Chipana, por ejemplo, que es muy Aymara y otros tantos apellidos acá, como el mismo Huaita En este caso tenemos que ver, respetando el andamiaje cronológico de la lengua que se habló en la época Paracas-Nasca, digamos así Luego viene la influencia de Huari que posiblemente se pudo hablar Aymara Luego viene la época Inca-Chincha, en la cual se puede retomar el lenguaje de los llanos y vía viene la conquista Inca, en la cual se impone el idioma Quechua Gustavo Balcarce tiene un libro, Apuntes Marxistas de un Perú perihispánico y en las notas preliminares, en el segundo cápita dice bien claro Nacatúmbes y Cusco debe inscribirse con S y no con Z porque el fonema de la Z no fue común en la época Exactamente, y tal vez eso para difundirlo mucho más a nuestras autoridades y a nuestras futuras generaciones Si, en ese sentido, si hay discrepancias yo creo que las discrepancias se deben respetar y tomar como tal Yo puedo discrepar con una persona Por supuesto Entonces son dos versiones que a las finales el ganancioso va a ser quien escucha o quien lee una sustentación Entonces en ese sentido debemos ser, cuanto más se escriba Cuanto más variado se escriba, mejor entonces el lector va a tener la dicha de poder alternar una lectura y un enfoque diferente